Un saludo amigos de YouTube, estoy en Punta de Bombón, Perú, el sur de Perú, voy hacia Tacna, si estoy viendo el video por primera vez, como siempre comento, porque estoy haciendo, estoy documentando los sitios por donde paso, estoy haciendo un video desde Venezuela hasta Argentina en bicicleta, y bueno, ya voy por el sur de Perú, hacia toda Colombia, y ya a punto de pasar, sigue el recorrido, aquí, a pesar de que estoy en el sur, el frío no pega tanto, porque estoy hacia el sector de la costa, de la playa, muy cercano al nivel del mar, entonces no hace tanto frío, sin embargo el clima sí es algo frío. Bueno, voy ahorita ya en ruta hacia Tacna, tengo que pasar por un pueblito llamado Hilo, un pueblo o ciudad, todavía no lo sé, y seguir hacia Tacna. Están invitados, o cordialmente invitados, a suscribirse, activen las notificaciones, denle me gusta, comparte, y bueno, ya que aquí, la calle está un poquito mala, estoy viajando con mucho peso, y con una sola mano manejo, y con la otra grado, y bueno, algo complicado. Activen las notificaciones, como siempre les digo, un abrazo si les quiere, y nos vemos en el próximo video. Chao.